Pues, bienvenidos y gracias por el interés en el tema, antes que nada. El tema es Git Intermedio. Asumimos que ya han hecho commits, ya han hecho push, pull, ya han hecho branch, merge. Posiblemente blame, pero no es estrictamente necesario. ¿Ok? Entonces, ¿quién de ustedes ya ha hecho estos tres? ¿No? ¿Commits al menos? ¿Commits? ¿Sí? ¿Tú? ¿Commits? ¿Sí? ¿Push, pull? ¿Y merge? Ok. Digo, branch, merge. Vamos a tocar tres temas. BISECT, rebase y mejores prácticas. Pero mejores prácticas se van a entender justamente después del BISECT y se van a dar cuenta por qué. ¿Ok? Para entrar directamente a BISECT, les voy a explicar primero cómo funciona y luego viene un demo. Pero está dividido, tanto BISECT como rebase está dividido en dos temas. Va. ¿Para qué sirve Git BISECT? Sirve para encontrar el commit en el que ocurrió una regresión. Bueno, ese es uno de los usos. Tiene realmente otros posibles usos, pero el principio es el mismo. Tenemos un estado anterior y un estado posterior y queremos saber en qué commit cambió ese estado. Puede ser algo que funcionaba y dejó de funcionar, algo que no funcionaba y no sabemos en qué momento empezó a funcionar. Puede ser en qué momento se documentó algo en particular. El chiste es que sabemos que antes había un estado, después había otro estado. Por lo general se utiliza para regresiones y bugs que antes funcionaban, obviamente. Y tenemos un commit. Para efectos del ejercicio, nosotros sabemos que este es el commit que causa el problema. En la realidad, a nosotros nada más nos dicen, ¿sabes qué? En la versión 1 no funcionaba. Y en la versión 2 dejó de funcionar o lo que sea. Y nosotros no sabemos en dónde está. Entonces, este de aquí es un dato que ahorita sí conocemos, pero en la realidad no lo conocemos. ¿Qué hace git bisect? Bisectar. Es todo. Es una búsqueda binaria. No hay más. ¿Quién ha usado git bisect ya antes? Entonces, nosotros le decimos a git, inicia el bisect. Le decimos cuál fue el último estado bien conocido. O sea, o mejor dicho, conocido bueno. ¿Sí? Y cuál es el primer estado que conocemos mal. Y lo que va a hacer bisect es ponerse en medio y decirnos, prueba por favor ese commit. Nosotros probamos y resulta que funciona. Tendría que funcionar porque está antes de nuestro commit, ¿no? De nuestro commit con bug. En la realidad, nosotros probamos para saber qué pasa. No sabemos cuál es el commit con bug. Y le decimos git commit good. Git bisect good, perdón. Obviamente, se entiende que antes pues todo funcionaba, ¿no? Hasta ahí todavía funcionaba. Por lo tanto, antes también funcionaba. Entonces, lo divide y volvemos a probarlo en medio. Es una bisección. Aquí sabemos que no funciona. Hacemos nuestra prueba. No funciona. Ya sabemos que estos dos no son buenos. Y nos queda un solo commit. Pregunta, ¿lo tenemos que probar, sí o no, si nada más queda uno? Buscabines. La realidad es que sí tenemos que probarlo. Porque si este resulta que la prueba sale buena, entonces este es el primer commit malo. Este es el primer commit que metió el bug. Pero si la prueba sale mala, entonces efectivamente ese es el commit con bug. Entonces, sí hay que probarlo. Esa es la última prueba. Se realiza, falla y sabemos que ese es el primer commit malo. No es lo mismo, aquí teníamos ocho, siete commits, que no sabíamos cuál de todos era el problemático. No es lo mismo hacer la prueba de siete commits que hacer la prueba de tres commits. No es lo mismo tampoco hacer una prueba por commit, hacer un bisect, que ponernos a depurar qué fue lo que falló. ¿Por qué? Porque cuando encontremos qué fue lo que falló sin utilizar bisect, no vamos a saber dónde está el bug, pero no vamos a saber por qué entró el bug. Entonces, vamos a corregir el bug, pero podemos volver a romper otra cosa si no tenemos bien nuestras pruebas de unitarias y de regresiones y de todo. ¿Sabes? Entonces, ¿cómo se utiliza git commit? Bisect. Git bisect, perdón, sí, gracias. Git bisect start. Git bisect. Git bisect good y le decimos cuál commit. Yo ahí puedo poner a, 8, f, c, 0, 4, o le puedo poner el nombre de un tag o de un branch, igual que siempre. Y le decimos cuál es el bad commit. ¿Ok? Y automáticamente, bisect nos va a decir, te voy a poner en este commit, pruébalo. Y le decimos git bisect good o git bisect bad. Cuando le demos good o bad, nos pone en otro en medio, de nuevo, probamos y git bisect good o git bisect bad. Y así, sucesivamente, un paso, cinco pasos, diez pasos, y nos va diciendo más o menos cuántos faltan. Es un aproximado, porque podemos tener branches y puede ser no lineal y puede ser que algunos no se puedan probar y tengamos que utilizar git bisect skip, por ejemplo. Y entonces decirles, ¿sabes qué? Intenta con otro, o sea, pásame otro commit que sí pueda probar. Hasta que encontremos el primer commit malo. Y finalmente git bisect reset. Cuando encontremos el primer commit malo, git nos va a decir, este es el commit malo. Y ya lo podemos revisar y bueno, todo, ¿no? Les decía que hay que probar cada uno de los commits. Es mejor probarlo y saber qué commit fue el del error, pero para no probar los siete commits, podemos hacerlo en tres pasos. Si fueran 15 commits, lo podemos hacer en aproximadamente cuatro pasos. Si fueran 100 commits, pues en aproximadamente seis, siete pasos. O sea, el logaritmo base dos de la cantidad de commits. Y eso es muy bueno. Una experiencia personal, a mí me tocó tener que diagnosticar el kernel en alguna ocasión. Pero el problema era, bueno, ahorita van a ver. Resulta que un día actualizo la computadora y resulta que al darle suspend, la computadora hace suspend, pero ya no reacciona, ya no despierta. Ya no reacciona ni con el botonazo. Tenía yo que apagar mecánicamente la computadora para volverla a levantar. Obviamente era un boot nuevo, un boteo nuevo, con datos perdidos y lo que fuera. Y reporto el bug y me dicen, ¿sabes qué? No funciona con nuestras máquinas. Ese problema que tú dices no nos está ocurriendo a nosotros. ¿Puedes hacer, por favor, un bisec del kernel? Y yo en la torre, bueno, ¿cómo lo hago, no? Bueno, compila y básicamente es compilar el kernel, pero no nada más eso. Es compilar el kernel, perdón, es compilar el kernel, instalar el kernel, botear con ese kernel y probar la situación con el slip, con la suspensión. Si funcionó, bien, regresé al kernel que estaba, git bisec good. Pero si no, era desconectar la computadora mecánicamente, volver a arrancar con el kernel asegurándome de que fuera el viejo y marcar git bisec bad. Entonces, cada prueba era muy cara. Y de una versión, digamos, no sé, voy a inventar números, 2.626, me fui muy oldie, pero bueno, 2.626 a 2.628, qué sé yo. ¿Cuántos commits puede haber entre dos versiones del kernel? Miles, ¿no? O sea, estamos hablando de más de decenas de miles. Yo creo que mínimo 10.000, 20.000, 30.000, no sé cuántos. Logaritmo base 2 de 20.000, ¿cuánto es? No sé, un chino. Es como 14, 2 a la 14. No, miento, no es cierto, no es cierto. Es como 15 o 16, por ahí. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de que son, aún fueran 30 pasos, es mejor que 20.000, ¿no? O sea, es la belleza de git bisec. ¿Sí? Momento de la demo. Es logaritmo base 2 porque siempre lo que te queda lo divide en 2. Lo divides entre 2, entre 2, entre 2, entre 2. Parecido más bien, ¿sabes? A una búsqueda binaria. Sí. Ok. Ok. Vamos a ver si se ve esto bien aquí. Ups, cerré. La pantalla. Ah, aquí está. ¿Bueno? No, no. Ok. Vamos a ver el primer demo. Git bisec, digo, bisec. El repositorio que voy a utilizar, por ejemplo, es de un programa llamado SuperKB. Es un programa de mi autoría. Y es un lanzador de aplicaciones, ¿sí? Que yo utilizo, bueno, el prerequisito es utilizar siempre la tecla Super y otra tecla para lanzar lo que uno tiene configurado ahí, ¿no? En nuestra, en nuestro escenario, un usuario me está diciendo, ¿sabes qué? En la versión 0.22 todo funcionaba bien. A partir de la versión 0.23 no se ven las letras de atrás. La W, la E, la R, la T. Nada más la de las teclas habilitadas, pero las otras no se ven. Algo pasó que ya no se ven. Y yo, ah, caray, algo está mal, ¿no? Entonces, vamos a ver. Primero que nada, si es cierto, git. Para compilar, yo tengo que poner mod type.js make. Vamos a esperar que compile. Estoy en la versión 0.23 allí en una, en un tag. Ahorita voy a mostrar con git.ka más o menos el, el, el montón de commits. Ok. Estoy en la versión 0.23. ¿Sí? Bueno, si se ve git.ka siempre se ve muy pequeño, ¿no? Vamos a ver si puedo habilitarle aquí. Preferences. Están por acá Preferences. Fonts. 14. A ver si se ve mejor. ¿Mejor? Creo que va a ser problema. Pero aquí se ve esto que se alcanza a ver en amarillo. Es un tag de la versión 0.23. Tengo más abajo commits, branches y lo que sea. Hasta que llego a la versión 0.22. ¿Sí? Confíen en mí. Ese es un 0.22. Y arriba, pues, yo sigo con, yo sigo con mi desarrollo. ¿Sí? Yo sigo con mi, con mi proceso de development. Entonces, lo que voy a hacer es esto. Primero que nada, voy a matar el, el, el superkb actual. Es un prerequisito en este caso, ¿no? Porque si no, no va a cargar los que vaya a probar. Pero le voy a dar git bisect start. ¿Sí? Y le voy a decir que la versión 0.23, 0.22 es good. La última buena. La última buena. La que nosotros sabemos que era buena. ¿Ok? Y git bisect bad, versión 0.23. ¿Sí? Y dice, bisectando, 15 revisiones para probar después de esto. Como unos cuatro pasos. Entonces, pues, le hacemos, ¿cómo le hacemos? Compilamos. Ya lo teníamos. Nos puso en otro commit. Entonces, compilamos ese commit. Sí. Lo ejecutamos. Funciona. Git bisect good. Nos mandó a otro commit. Ahora estamos en este otro, en este de aquí. Compilamos. Ejecutamos. Funciona. Git bisect good. Nos mueve a otro commit. Compilamos. Cada vez la compilación es más pequeña porque hay menos cambios entre commits. Ejecutamos. Git bisect, perdón. Funciona. Git bisect good. Otra más. Make. Ejecutamos. Ah, ese es un git bisect bad. Git bisect bad. Dice que ya es el último paso. Ya no hay más. Compilamos. Hay que compilar. Si no, van a ejecutar la versión última que compilaron. Y no les va a dar un valor real. Ejecutamos. Funciona. Git bisect good. Y listo. Y listo. Nos dice, este es el primer commit malo. Vamos a verlo. En el mensaje dice que ese commit fue para incrementar el nivel de debug en el text rendering. Como que no tiene nada que ver, ¿no? No tendría sentido de por qué. Pero, bueno, fue text rendering. A lo mejor sí tiene algo que ver. Vamos a ver el commit. Dice, el nivel de, o sea, el mismo, el summary es el mensaje del commit. Dice, el nivel 8 estaba siendo contaminado con muchos mensajes de debug de text rendering. Vamos a aumentarlo a 9 y ver qué tal funciona. Entonces, la intención creo que era, en esa ocasión, tener como que el, los mensajes como, ah, estoy rendereando esto, mandarlos más abajo en el debug, ¿no? Para que no contaminara tanto. Es mío. Entonces, este, vamos a ver el código. Y sí, aquí estamos viendo que estamos pasando del 8 al 9. Este es el único cambio aquí, ¿no? Los mensajes de debug. Y acá también, de 8 a 9, de 8 a 9. Pero se ve que aquí hay una línea que yo eliminé. Esta línea que yo eliminé posiblemente habrá sido por algún error de tecleo o lo que sea, ¿no? Obviamente porque es un caso fácil. Los casos no son así de fáciles. Pero aquí se ve que entre este cambio, de pasada me llevé esa línea y no me fijé y así la comité. ¿Ok? Entonces, yo ya sé, de entrada yo ya sé que esa es la solución, ¿no? Ya no tengo que diagnosticar, yo ya tengo por lo menos una base para decir, si yo revierto ese cambio o si yo tomo esa línea y la vuelvo a agregar, resuelvo mi bug. ¿Sí? Para que saliera eso, ¿git qué? Git show y el commit malo. El show, el commit que me dijo. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí. Muy bien. Ahora, las pruebas no necesariamente tienen que ser manuales incluso. ¿Y tú se iba a preguntar? Vamos a suponer que estamos hablando de que lo que queremos buscar es dónde se rompió la compilación. ¿Qué necesito yo para saber si se rompió la compilación? Correr make y ya. Y si funciona, pues git bisect good. Y si no funciona, git bisect bad. ¿Ok? Ojo, por lo general cuando se rompe la compilación no es un solo evento. Es un evento que funcionaba la compilación, luego no funciona y luego vuelve a funcionar y luego no funciona. Eso no sirve con git bisect. Tiene que ser un solo cambio. ¿Sí? Como por ejemplo una regresión. Podemos poner, en lugar de nosotros hacer la prueba, simplemente ponerle git bisect run make. ¿Sí? ¿Y qué es lo que va a hacer? Ejecutar la instrucción en este ejemplo make. Y si regresa con error cero, se va a marcar el commit como bueno y si no, como malo. Excepto si regresa con error 125 y va a aplicar un skip. Y automáticamente bisect va a mover otro commit y va a volver a ejecutar make. Y va a mover otro commit y va a volver a ejecutar make. ¿Sí? Hasta que encuentre el primer commit mal. Tiempo de la demo. Ok. Estamos igual en este repositorio, mismo programa. Y lo que nos dicen es que la versión 0.23 a master se rompió la compilación. ¿Sí? Estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 commits. O sea, entre 3 y 4 pasos. ¿Sí? ¿La 23 es la última buena? La 23 resulta que es la última buena y master es el primer malo. O sea, mi versión actual de desarrollo en mi head. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Git bisect start. Git bisect good, versión 0.23. Git bisect bad master. ¿Sí? Si yo no lo pongo ahí, va a tomar el branch actual. Entonces, ahí está. Git bisect run make. ¿Listos? ¿Listo? Vamos a ver qué dice el commit. Git show. Dice el commit. Se actualizó un comentario porque era en vivo. Entonces, yo lo que hice fue cambiar un comentario. Es una línea de código. ¿Qué notan de raro ahí? Le falta el cerrar. Que no cerré el comentario. Obviamente rompí la compilación. Así de fácil. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Hasta aquí? ¿Está sencillo? Sí, pero ¿cómo haces, por ejemplo, en un mundo perfecto, pues, no hay nunca errores de compilación de nada? Pero hay muchos proyectos que fallan dos, tres cositas, son errores menores y que el upstream decide ignorarlos. ¿Cómo haces para decir, ok, ignórame estos, este archivo y este archivo, este archivo, que van a fallar, que ya sabes que fallan? A la hora de automatizar el bisect con run. No entiendo exactamente tu pregunta. O sea... Vamos a suponer que tienes warnings de compilación. Warnings. Sí. ¿Y quieres ignorar los warnings? ¿Bisect no se va a detener por los warnings? No. Ok. Vamos a suponer que tienes un archivo que no se compila, que no es esencial para el buen funcionamiento de tu software. Y va a fallar ese archivo. ¿Hay manera de ignorarlo? No, porque el proceso de prueba es lo que está fallando ahí. No es el proceso de bisección. Ok. Entonces, bisect, a bisect, nada más va a decir, tú dime si es good o bad. Entonces, ¿tú qué puedes hacer? Tú puedes manualmente, cuando te mande un comité intermedio, editar el archivo de makefile y modificarlo para ignorar ese archivo. Ok. ¿Por qué? Porque ese problema es parte del proceso de compilación. Ya. Entonces, lo que también puedes hacer, si quieres automatizarlo, es hacer un script, que ese script automáticamente edita el makefile. Tú ya sabes cómo se edita. Se active. Que se active el archivo. ¿Sí? De una manera que funcionen todos los commits. Si son 5 o 6, pues no pasa nada. Si son 10 o 20, no pasa nada. Si son 2,000, muy probablemente haya cambiado el makefile a lo largo de la historia del proyecto. Eso puede ser que no sea tan fácil. ¿Sí? Entonces, tú puedes hacer tu propio script, que regrese cero si es exitoso, que regrese cualquier otro error si no es exitoso, o 125 si quieres brincarte el comité. ¿Sí? Y puedes a lo mejor automatizar. ¿Qué es lo que te conviene más? Posiblemente, dependiendo del caso, pudieras decir, ah, yo sé que está en tal archivo a lo mejor. Y compilas tú manualmente con tu propio proceso, no con el make, esa sección y le haces una prueba automatizada, por ejemplo. Ese es otro approach que puedes utilizar. Hay una pregunta, Octavio. ¿Qué otra cosa puedes correr aparte de make, por ejemplo? Lo que tú quieras, cualquier script. O sea, es una instrucción arbitraria. Mientras tú ejecutes la instrucción, la instrucción te regresa cero en caso de triunfo y cualquier otro error, excepto 125 en caso de falla, funciona. ¿Sí? Sí. Básicamente es give you a sec, run, lo que quieras, ¿no? Chiquitísimo. Ok. ¿Qué podemos derivar de aquí? Las mejores prácticas para comitear. ¿Sí? Imagínense que ustedes acaban de encontrar el commit. Ok. A ver si lo tengo aquí, si no, está en el otro. Ok. Ah, caray. Ah, repo. Ahí está. Imagínense que ustedes acaban de encontrar el commit. Arreglé unas cosas. ¿Sí? Y el mensaje de commit dice, arreglé unas cosas. Y vemos. Y, bueno, ahí se modifica la configuración, el makefile, diferentes partes del makefile, la librería gráfica, el readme, ¿no? Este, la declaración de teclas, un archivo en C. ¿Cómo sabemos cuál fue el bug? ¿Cómo sabemos qué es lo que vamos a corregir? ¿Cómo sabemos a quién echarle la culpa? ¿Cómo saberlo? ¿Me entienden? Entonces. Ok. Ok. No te va a servir, no te va a servir GipySect, entonces. Ok. Mejores prácticas para comitear. Bueno, ¿alguien conoce cómo se traduce el español comitear? Yo no, no encontré. ¿Qué es lo que estaba pensando? ¿Por qué? ¿Comit? Comite significa como tal someter a algo, ¿no? Pero no creo que, o comprometer, ajá. Bueno, ya vimos qué no hacer. ¿Qué queremos cuando encontremos el bug? Hay que recordar que cuando corramos GipySect, posiblemente ya pasaron 12 meses desde que hicimos ese comito, o dos años, o es otra persona la que está corriendo GipySect. Para cuando encontremos el bug, querremos saber para qué era el comit. Querremos saber cuándo se hizo el comit, por qué era necesario el comit, quién hizo el comit, qué código se implementó para hacer ese propósito. Entonces, una cosa es el propósito del comit, y otra cosa es el código que se hizo para cumplir con ese propósito. Y aquí entra la importancia de la documentación. Y esto es documentación. El mensaje de comit es documentación del código. No para el usuario, pero sí para el código. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Comitear hoy, de modo que un BSEC nos sirva dentro de 12 meses, un año, dos años, o que sea otra persona. ¿Sí? Ejemplos de buenas prácticas. Hacer comits atómicos. Si hay tres cambios, son tres comits, con tres mensajes, divididos. Si para implementar o para corregir algo, necesitan hacer refactoring, ¿ok? Si necesitan refactorizar código, primero refactoricen el código en un comit y después corrijan el bug en otro comit. Porque, ¿qué pasa? El bug puede venir por el refactor del código o puede venir por la corrección del otro bug. ¿Sí? Un bug nuevo. Ningún comit debe romper, o mejor dicho, puede, ningún comit puede romper la compilación. Y va de la mano con el siguiente. Cada comit debe pasar todas las pruebas. Todos los comits deben llevar su código de un estado funcional y que se pueda probar a otro estado funcional y que se pueda probar. ¿Por qué si no van a necesitar hacer git, bisect, skip? Si no pudieron probar. ¿Ok? Cuando hagan ese bisect. Entonces, de un estado deseable para bisect a otro estado deseable para bisect. Entonces, asegúrense de que todas las compilaciones pasan. Asegúrense de que todas las pruebas pasan. Muy bien. Usar un buen mensaje de comit. Hablaba de documentación hace rato. Arreglar unas cosas en tal archivo. No, eso no es un buen mensaje de comit. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, porque estoy describiendo lo que hice y no por qué lo hice. No qué quería hacer. Hay que poner qué quería hacer, por qué quería hacerlo y cómo. Puede parecer mucho trabajo, pero es su cinturón de seguridad cuando están manejando. Es su seguro de gastos médicos mayores. Es su póliza de garantía. Y configurar el autor y correo electrónico correctamente en Git. Porque si otra persona es la que hace ese comit, ustedes quieren poder contactar a esa persona. Oye, ¿qué querías hacer aquí? No le entienda tu código. Ah, pues es que era para eso. Sí, ¿sabes qué? Ya ha habido dónde está el error, ¿no? A veces no es tan bonito como eso, pero hay que buscar que sea eso y ahorrar tiempo. Y respetar a los autores. Esto lo digo porque Git tiene dos autores. No sé si habrán fijado. Git maneja por cada comit dos autores. El autor y el comitter. El autor es el que creó el comit. Y el comitter es, digamos, el que lo aceptó. Si ustedes hacen un comit, hacen un pull request, y otra persona toma su historial y lo mete a comit, el autor es el original. El comitter son ustedes. Con dos fechas diferentes, con dos autores diferentes, con dos correos electrónicos diferentes. Me ha tocado ver que a veces quien adopta un patch, un parche, modifica el autor y ellos se vuelven el autor. Por desconocimiento, por lo que sea. No voy a asumir mala fe. Pero el problema es de que eso puede tumbar el autor original. Y entonces cuando quieran ver el comit que pasó, pues es un dato menos. Es una pieza de información menos. Un ejemplo, este fue tomado de la lista del kernel. Es muy reciente, lo pueden buscar. Y en la línea de asunto dice x86 u access. Por lo menos ya sabemos en qué plataforma es y en qué módulo o en qué sección. Simplemente con dos palabras. Inhibir la especulación, después de access ok, y en user access begin. Ok. Sabemos qué hace. O sea, el propósito del código que estamos escribiendo. El comit fulano, que se llama de esta forma, hace que la parte de chequeo de access ok de esta función lo hace antes de tener algunos accesos que son unsafe. Aquí estamos hablando de especulación. Posiblemente tenga que ver con lo de meltdown, specter, ¿no? Algo así. Esto tiene el efecto deseable, la, 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 la. Sin embargo, however, el, el chequeo de rango consolidado, lo que quiera que eso significa, no inhibe la especulación. Ya sabemos cuál es el problema y la motivación de poner ese código. Entonces, depende de quien llama a esa función, que se asegure. Bueno, esto fue algo que se pasó por algo, por alto, perdón. Entonces, vamos a utilizar u access begin no spec para asegurarnos de que la especulación fue inhibida hasta que pasen los chequeos de access ok. Tenemos el qué, el cómo, el qué, el por qué y el cómo. ¿Sí? Todo este mensaje de commit para este cambio. Díganme si el kernel, si Linux, si, digo, si Linux Torval, si todo el equipo, si el proyecto del kernel valora o no valora la documentación y un buen commit. Sí. Y está bien escrito, sin faltas de ortografía. Eso está más difícil todavía. Ok. Git rebase, preguntas hasta aquí. Ok. Git rebase, si bien es una herramienta totalmente independiente de git, eh, de git bisect, nos puede servir para corregir nuestro trabajo. Ojo, únicamente utilicemos git rebase en nuestro repositorio local para ramas que no hemos publicado. Muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros modificamos el historial de algo que está publicado, vamos a romper el repositorio de todos los demás. Ok. Entonces, dicen los autores de git que para poder modificar la historia se necesita una conspiración. En caso de git, es cierto. Ok. Y es muy complicado hacerlo. No hay que reescribir la historia si la rama ya fue publicada. Ahí conviene más hacer un revert o un merge o algo, según el caso. ¿Qué es git rebase? En su caso más sencillo... ¿Todo bien? En su caso más sencillo, git rebase sirve para tomar una rama que está basada en un commit y moverla a otra base. ¿Ok? El caso típico es, ah, yo tengo un... Estoy implementando o estaba implementando un feature. El desarrollo continuó y ha pasado algún tiempo y yo quiero enviarlo, pero lo quiero enviar basado en el código más reciente, no en un código que a lo mejor no funciona. ¿Por qué? Porque si yo de aquí, aquí continúa el código y aquí hago yo un merge, puedo tener conflictos de merge. Entonces, conviene que yo resuelva los conflictos antes de publicarlos, antes de mandar mi código. ¿Sabes? ¿Cómo se utiliza git rebase? La sintaxis es un poquito extraña al principio, pero conforme se van acostumbrando es más fácil. Git rebase hacia la nueva base. Decimos cuál es la base vieja. Esta que dice upstream, así lo van a encontrar en la documentación, pero básicamente aquí es old base. Y la rama. Hay shortcuts también, no tienen que escribir todo esto completo. El caso típico es, por ejemplo, git rebase master. Primero hacen git checkout al branch, y si le ponen git rebase master, significa que va a tomar la rama y la va a poner aquí. ¿Ok? Bueno, estos son otras formas de escribir otra sintaxis de git rebase, pero vamos a quedarnos con la genérica. Obviamente aquí hay más opciones, ¿no? Pero la genérica, lo básico para poder decir git rebase es esto. Y si no le ponemos onto new base y no le ponemos upstream, es, este es el upstream. No estamos diciendo que master es el que vamos a cambiar de base, sino que sobre master vamos a poner el nuevo branch. ¿Sí? Tiempo de la demo. Ah, Playground. Estamos en master. Ups, sí. 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 Y ven que tenemos, a partir de la versión 0.23 de nuestro último release, tenemos nuestro master, confíen en mí, ese es master, el de la izquierda. Y a la derecha está una rama que se llama opaque. ¿Sí? Que yo tengo en mi repositorio y que la, la, la. Y yo quiero este opaque cambiarlo de base hacia el más reciente master. Pero eso ya está arriba, o sea, ya hiciste push. No. Eso es todavía mi repositorio local. Todavía es local. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Git checkout opaque. Git rebase master. ¿Qué hizo? Regresándose, regresarse y determinar, ah, son estos cuatro commits. Recuerden que Git no almacena parches, almacena contenido. Entonces, toma las diferencias de aquí a aquí y las pega en master. Y luego de ahí a ahí y las pega encima del último. Y de ahí a ahí. Entonces, esto es lo que ven que dice, aplicando, 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 aplicando. ¿Sí? ¿Cómo quedó al final? Así. De 23, de 0 a 23 a master y de master a opaque. ¿Sí? Entonces, yo ya podría decir, ah, esta rama la voy a tomar y la voy a, le voy a hacer un format, un format patch para preparar un pull request. ¿Sí? Pero si hubieras tenido conflictos, te lo avisa. ¿Sí? Sí. Este es un demo sin conflictos para que no le tengan miedo a rebase. Y ya cuando ustedes lleguen a hacer un rebase y vean que no está tan fácil, yo ya no estoy ahí. ¿Sí? Para resolver los conflictos es relativamente fácil. Es muy parecido a un merge. Editen el archivo y Git rebase los guía. O sea, aquí en el mismo, en la misma salida, les va a decir, editen, pongan Git commit, hagan commit de sus cambios y pónganle Git rebase guión guión continuo o lo que sea. Entonces, ahí mismo Git rebase los va guiando. Si quieren cancelar un rebase, le pueden poner Git rebase guión guión abort y se regresa como estaba antes. ¿Ok? Pero recuerden, pero, bueno, hay un detalle más. ¿Notan aquí algo diferente? Tomó este branch y lo puso aquí. Pero G aquí no es G, es G prima. H no es H, es H prima. I y K son I prima y K prima. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Git no almacena parches, almacena estado del código. Este estado del código, aunque el cambio de aquí a aquí es el mismo o potencialmente el mismo que de aquí a aquí, este estado no es el mismo que este. ¿Por qué? Porque este estado ya incluye FIJ. Es otro SHA-1. Es otro número de commit incluso. ¿Sí? Esto para que lo tengan presente, porque si ustedes cambian el commit y borran el branch o hacen cosas raras, pueden perder esos cambios. Y digo, los pueden recuperar con herramientas como Git RefLog y otras que hay. Pero, esto es importante. Y así lo van a encontrar en la documentación. ¿Preguntas de Git Rebase? ¿Por qué usarías Git Rebase en vez de usar un merge? Sí, el merge es más transparente, en mi opinión. Sí. Pero, por ejemplo, si yo... Vamos a suponer. ¿Qué pasa si hacer un merge entre K y J ocasiona un conflicto? Ok. ¿Sí? ¿Qué pasa? Yo tomo este branch y bien a gusto a ti te mando el pull request, el format patch. ¿Quién tiene que resolver el conflicto? Yo. Tú, como AppStream. Tú no tienes ni idea de qué trabajé yo. Si yo hago el Git Rebase, yo resuelvo el conflicto. Y a ti te lo mando ya listo para comitear. ¿Sí? Obviamente, no significa que Git Rebase deba usarse siempre. Es una herramienta que tiene usos como ese. ¿Sí? ¿Sí? Ah, ¿alguna otra pregunta? Entonces. Último tema. Git Rebase Interactive. Esta es una belleza. Pero es más difícil. Ustedes pueden hacer exactamente la misma instrucción de Git Rebase, ya sea con la sintaxis completa o la sintaxis abreviada o como sea, pero le agregan guión, guión interactive o guión y, que es lo mismo. Y en lugar de simplemente tomar todos los commits y pegarlos tal cual, lo que va a hacer es que les va a mostrar el plan de trabajo o la lista del to-do que dice. Y dice, ah, yo voy a tomar este commit y lo voy a pegar en el new base. Y luego sigue este, y luego sigue este, y luego sigue este, y así. ¿Sí? Pero ustedes pueden cambiar este pick por otra instrucción. Como por ejemplo, si ustedes cambian el pick aquí y lo cambian por reward, cuando haga el rebase, Git se va a detener en ese commit y les va a permitir editar el mensaje de commit. ¿Sí? Si ustedes ponen edit, va a aplicar el commit y ustedes, y se va a detener para que ustedes puedan hacer una mend. Si ustedes le ponen squash, lo que va a pasar es que va a tratar de aplicar el primer commit y luego el segundo commit lo va a mezclar con el anterior. O sea, con el de arriba. Y ahorita ese es el ejemplo que vamos a ver el rato. Y les va a preguntar, obviamente, como hay dos mensajes de commit, pues les va a pedir que ustedes editen cómo quieren que quede el mensaje final de commit. Si ustedes le ponen fix up, lo que va a pasar es que el último mensaje, el último commit, se entiende que, ah, me equivoqué en el anterior, una corrección rápida. Lo pega hacia arriba, o sea, lo mezcla con el anterior e ignora el mensaje de commit. Sí, sí es un fix up. Es como un squash, pero echando a la basura el mensaje de commit del segundo commit. Ejex drop, bueno, es quitar el commit. Ojo, drop, que es quitar ese commit, es el equivalente de borrarlo de la línea. O sea, perdón, borrar la línea del texto. Aquí dice, If you remove a line here, that commit will be lost. ¿Por qué? Porque como ya no está en el to do, ya no está en la receta que Git Rebase va a aplicar. Lo están eliminando. Si ustedes lo comentan, lo mismo. Ok. Las líneas las pueden reordenar, por cierto. No significa que no les vaya a dar conflictos, pero lo pueden hacer. Y se pueden detener en cada paso para ir reconstruyendo su historia. ¿Sí? El ejemplo que vamos a ver es muy sencillo. Pero es para que se den una idea y vean Git Rebase Interactive funcionando. Ok. Aquí tenemos el mismo caso que hace un momento, pero lo vamos a hacer de manera interactiva. ¿Sabes? Git Checkout Opaque, que es mi rama. Git Rebase Interactivamente. Y los mismos cuatro commits de hace un momento me los está dando a mí para escoger. Y yo puedo hacer esto. Yo tengo dos cambios parecidos. ¿Sí? Los voy a mezclar. Le doy Write y Quit. Entonces, dice, ¿cómo quieres que quede esa mezcla? Y me pone los dos mensajes. Voy a borrar la de aquí. Son dos definiciones de algo compiled in tab to punto C. Le voy a borrar esta de aquí y le voy a poner Move Definitions off. Así, ¿no? Y listo. No hubo conflictos. En este caso. Y quedó de esa forma. ¿Qué hizo? Hizo un Rebase de Opaque a Master, pero de manera interactiva. Eso significa Interactive. ¿Y ahora en vez de tres, adelante, tienes? ¿O de cuatro? En vez de cuatro, tengo tres. Y aquí se ve cómo está definido. Dice Move Definitions, tal como yo se lo puse. No puedo aumentar la letra más en GitK porque no supe cómo. ¿Ok? Obviamente, esto no significa que yo no pueda editar mi historia sin tener que hacer un Rebase como tal. O sea, yo aquí puedo hacer Git. Yo estoy en Opaque. ¿Sí? Estoy en... En la de arriba. No estoy en Master. ¿Ok? Y yo aquí puedo hacer Git, Rebase, Interactive a Master. Y me da otra vez la opción. ¿Sí? Estoy sobre Master y voy a volverlo a poner en Master. Y yo aquí puedo reeditar mi historial sin tener que hacer como tal el Rebase. ¿No? Es un Rebase del mismo punto al mismo punto, pero me sirve para editar mi historia de esta forma. ¿Sí? Si yo quiero considerar que este de aquí arriba es un FixUp, me va a quitar este commit, pero va a mezclarlo con el anterior. Entonces, aquí hay cambios en Main.c y Makefile y aquí hay nada más en Makefile. ¿Me salgo? El mensaje de commit es el mismo, pero ahora ya tengo los dos cambios en un solo commit. ¿Sí? Muy bien. Y ya. Eso es Git, Git, Dissect y Git Rebase. Excelente. ¿Preguntas? Como que tengo que digerir más el Rebase para entender la diferencia bien. Entre Merch. Digerir la diferencia entre Merch y el Rebase. Sí, lo está tan bien. Merch. Veo que puedes editar tu historial y de hecho he escuchado mucho que muchos developers usan Rebase para verse mejor, pues. Sí. En sus repositorios. Permite, por ejemplo, que si tú la regaste en tus commits, con esto puedes preparar mejores commits antes de mandarlos al mundo, antes de mandarlo a AppStream o a tu jefe o a quien sea. ¿Sí? Aún cuando tuvieras tu repositorio público, por ejemplo, bajo la premisa de que muchas compañías ahora utilizan tu GitHub o tu GitLab como tu CV, como tu... A mí me han llegado propuestas de trabajo, ¿no? Que no entiendo por qué, la neta, pero... Aún con esos commits. Sí. Esos commits son terribles. Te llegan propuestas de trabajo porque vieron tu código y de hecho te mencionan. Vimos tu código en GitHub y creemos que eres un buen prospecto y bla, bla, bla. Ajá. De hecho, es parte del modelo de trabajo, de negocio, por lo menos de GitHub hasta donde sea. Entonces, yo he escuchado mucho que developers pasan incontables horas usando Rebase para poder arreglar sus commits que nadie usa, digámoslo así, ¿no? Y les va el gorro y empujan, empujan incluso a ramas que ya son públicas. O sea, arreglan ramas públicas o arreglan máster o arreglan todo, ¿no? Ajá. Entonces, por ese lado he tenido yo un poco de, muy ambiguo, pues, el concepto de de Rebase como para ver la utilidad de la que hablas ahorita, Sí, la gran diferencia es si tú mezclas dos ramas de código, es tomar un snapshot, o sea, con todos sus archivos, insisto, Git no guarda, no guarda diferencias, no guarda deltas, guarda contenido, ¿sí? O sea, el modelo de cada, cada commit representa un estado del código. Y el merge es un estado, el pre, el preúltimo, mejor dicho, el último commit antes del merge, con otra rama, con otra rama, pueden ser más de dos ramas, no tienen que ser dos, y hace un commit nuevo con dos o tres ancestros, ¿sí? Que representa un nuevo estado. Eso es todo lo que hace, ¿sí? Y como decía hace rato, si hay conflictos, alguien los tiene que corregir y es quien hace el merge. ¿sí? Eso es un merge. Es un punto en el grafo que tiene más de un ancestro, dos o más. Tú puedes tomar ramas públicas, haces tu propio merge y no afectas a los demás, es una ventaja de merge. Rebase, antes de que tú publiques, te conviene tener por lo menos un historial limpio, no tiene que ser perfecto, porque en puro rebase se te va a ir el tiempo. Tiene que estar suficientemente aceptable para que le sirva a un tercero cuando vea tu código, para que sirva para un rebase cuando quieras revisar tu, para un, perdón, un bisect cuando quieras revisar qué pasó con un bug. Antes de publicar, puedes utilizar rebase para limpiar un poquito tu historial de ese cacho nada más, ¿sí? y entonces le evitas ese trabajo a upstream de que ellos hagan tus, de que ellos corrijan tus merge conflicts, ¿sí? Ya lo hiciste tú y automáticamente cuando lo apliquen ellos pues va a quedar, se va a aplicar sin conflictos, ¿no? Entonces, son herramientas diferentes y de hecho el resultado en el historial es diferente. Rebase no tiene múltiples ancestros. ¿Rescribe la historia? Rescribe. O puedes no reescribir la historia, puedes simplemente tomar una rama y mandarla a otra base más actualizada para actualizar una rama, ¿sí? Es como para también incluir a tu nueva rama los cambios que ha hecho el mundo, ¿sí? Y el pull request es al revés, es para que tus cambios se incorporen al mundo. Ya, evitas un montón de conflictos así. Evitas conflictos, tú mismo los haces. Y si dices, ¿sabes qué? Creo que aquí tengo que partir este commit. Ah, pues puedes hacer un rebase, ¿no? Hay diferentes escuelas en esto. Hay proyectos que dicen, no quiero ni un rebase. Para empezar, no se van a dar cuenta. Me ha tocado eso. Ajá. Y olvídate a los rebases. A veces se refieren a que olvídate a los rebases sobre código que ya está publicado y eso está bien. Porque si no, le traen a los, 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 este, los reposa a los demás. En tu propio repo no tienen problemas. Hay gente que ni en tu propio repo y se dan cuenta porque a veces la fecha del autor y del comiter pueden ser diferentes. Pues si no hay más preguntas. Una más. ¿Se puede squash sin el rebase? ¿Existe? ¿Existe? Sí. Pero no. ¿Has hecho commit amend? Sí. ¿Sí? Imagínate que tú registras todos los commits que siguen de los dos. Vamos a suponer que el squash lo quieres hacer en un commit que esté en medio de un historial que ya tienes, de tu branch. No es el último. Si es el último, esa es una mend y se acabó. ¿No? Ok. Si quieres editar el último commit, ya está. Pero si está, por ejemplo, en medio, para tú poder hacer ese squash, tienes que ponerte a editar ese squash. O sea, haces el, tú a mano lo haces, haces git check out a ese y todo. Haces una rama nueva, tienes que hacer una rama nueva porque si no pierdes la referencia de ese commit. Al tú darle commit a un commit, o sea, si tú haces un commit sobre un commit que no tiene rama, pierdes automáticamente el commit porque no hay un seguimiento de ese nuevo SHA. Entonces, pero vamos a suponer que ya hiciste tu rama nueva y dijiste, ok, va, pongo git, en mi rama nueva hago el squash y ahora me faltan todos los demás por aplicarlos. Sí, puedes hacer un cherry pick al que sigue y 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 eso es un rebase interactive. O sea, sí lo puedes hacer, pero lo único que estás haciendo es hacerlo manualmente. Entonces, rebase interactive es la herramienta con la que prefieres hacer squash porque si no, de todas maneras vas a hacer exactamente lo mismo, pero a mano. Porque si no, pierdes los commits. Sí, es que veía como que las opciones del rebase hay otras que está pensando en el cherry pick y en el squash y en el rebase. Entonces, es como se está echando la mano para hacer eso. pero cherry pick no es rebase. No, exacto, pero pick tiene uno. Tienes un pick. Sí, 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 ese pick es el equivalente de hacer el cherry pick. Exacto, a eso me refiero, como que te está echando la mano con ese tipo de acciones. Así es, así es. Y haz de cuenta que ya estás preparando tu receta que incluso puedes revisarla visualmente antes de que empieces a trabajar. Y si te falla git rebase abort y lo intentas de nuevo no pasa nada. ¿Sabes? Sí. Pues gracias. Gracias a ti.